tuvimos un buen tiempo con vosotros también estoy feliz de que tuviera la oportunidad de venir no sabía si pudiera venir a Patagonia así que me ayudaste a llegar aquí en vez de un sueño es real fui a El Calafate también a Mauro y a la gente que lo hizo posible Hello, thank you very much Gracias Gracias Augustin Gracias Mauro